El territorio ya tiene dueño Una sola frecuencia que domina el cuadrante X, Y, Y, N, P 50.000 Waz Avenida 15 de Mayo número 2939 Colonia Las Hadas En Puebla Solo la supremacía se distingue La mera mera es La Grupera 89.3 La Grupera 89.3 Dominando Un concepto de 5 Radio Comunicación efectiva